Con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados, de quienes nos acompañan en este recinto y quienes nos siguen a través de las redes sociales. Durante muchos años, las mujeres y niñas han sido objetos de leyendas urbanas y falsas historias sobre lo peligrosas que pueden ser cuando menstruan. Pero tener el periodo es una parte muy normal y saludable de nuestras vidas. Por estadísticas sabemos que la mitad de la población tiene o tendrá periodo menstrual y por eso es importante recordar que es un proceso natural. Alrededor del mundo, México y Quintana Roo incluidos, se ha producido un gran cambio en cómo se habla de la menstruación. Es un proceso que ya se inició y estamos siendo parte del cambio. La menstruación no sólo es una cuestión de salud, higiene y dignidad, sino también un asunto de igualdad de género y de derechos humanos. La capacidad de cuidar del cuerpo mientras menstrua es parte esencial de esta libertad fundamental. La mala salud e higiene menstrual es violenta los derechos fundamentales, incluido el derecho a trabajar, a ir a la escuela de las mujeres, las niñas y las personas que menstruan. Del mismo modo, agudiza las desigualdades sociales y económicas, los recursos insuficientes para el manejo de la menstruación, así como los patrones de exclusión y vergüenza, dañan la dignidad humana. Este año celebramos el Día Internacional de la Higiene Menstrual bajo el tema de hacer de la menstruación un hecho normal de la vida para el año 2030, que es justamente para lo que hoy les pido su apoyo, para que aprobemos y que Quintana Roo esté a la altura de las políticas mundiales en cuanto a la salud, dando prioridad a la salud menstrual. Para dignificar la menstruación hay que nombrarla, y así lo haremos estableciendo que la educación menstrual sea digna e incluyente a normalizar el proceso de la menstruación de forma gradual en los distintos niveles educativos, sin estereotipos de género y sin discriminación. La pobreza menstrual por falta de acceso a productos por la higiene menstrual tiene que ser erradicado. Hoy aprobaremos el primer paso para que esto suceda en Quintana Roo. Estoy segura de que lograremos que toda persona menstruante cumpla su derecho a la educación y que la gestión menstrual esté al alcance de todas, porque la menstruación no debe ser impedimento para ir a la escuela, porque la menstruación no debe ser nombrada con tabús, vergüenza o estereotipos, porque para las personas menstruantes todos los derechos. Muchas gracias.